Yo tengo gran dolor en mi corazón desde el día de ayer. Don Johnny y yo habíamos creado una amistad desde hace unos años atrás y contar con, no solamente con su amistad, pero con su admiración, pues a mí me llenaba de muchísima alegría. Desde chiquito, desde que tengo uso de razón, imagínate, escuchando toda su música, desde merenguero hasta la tambora, pitaste, todas esas canciones maravillosas que influyeron tanto en mí, en mi carrera, todas esas conversaciones que él y yo tuvimos hasta hace días atrás, la verdad que las atesoraré y las llevaré por siempre en mi corazón porque influyó demasiado en mí, en mi carrera, en mi forma de actuar frente y detrás de cámara. Nunca olvidaré sus consejos y su cariño y su sonrisa más que nada, que es lo que más me llega al corazón cada vez que veo esa sonrisa en las fotos que vemos en las redes sociales, que creo que se agarrará para asmada en mi corazón. No, ni de todas las cosas que yo me iba a hacer una colaboración con Johnny Ventura. Nunca imaginaste que iban a hacer esos momentos emblemáticos y históricos para tu carrera también. Hace un tiempo atrás me llama Andy, el hijo, y me dice papi quieres una colaboración contigo y yo quedé, imagínate, corrí hacia donde Jerry y le dije me acabas de llamar que don Johnny quieras una colaboración conmigo y en esos días, escuchando Merenguero hasta la tambora, recuerdo, me inspiró a escribir esta canción que se llama Que Rico es el Merengue, una canción maravillosa que la grabamos hace año y medio atrás, si no me equivoco, pero con todo esto de la pandemia la lanzamos, la lancé, perdón, en mi más reciente álbum hace un mes y medio atrás y justo este mes de agosto, bueno, pues íbamos a filmar el video oficial de la canción y ya no se va a poder, pero me llevaré la satisfacción de que estoy con una canción junto a él, junto a la leyenda de nuestro Merengue y la verdad que le doy muchas gracias al señor por haberme dado la dicha de haber nacido en la misma tierra que don Johnny Ventura y haberlo tenido como amigo, la verdad que sí. Gracias.